El espectáculo de carácter internacional Viva la Gente tendrá dos presentaciones en Sonora el próximo 15 de noviembre en Cajeme y en Hermosillo el 21 de este mismo mes con la finalidad de beneficiar a la fundación Nueva Generación Sonora. Oscar Nissen de Suecia, Linda Chan de Taiwán y Pablo Martínez de México explicaron que en este espectáculo está compuesto por 100 jóvenes de distintas partes del mundo, los cuales mostrarán sus talentos teniendo como objetivo ayudar a la sociedad. El, bueno, el primero show va a ser el 21 de noviembre en el Cuma Hermosillo, el segundo va a ser en el Casino de Hermosillo el día 23 de noviembre y bueno, se pueden, bueno, vienen 100 personas de muchísimos países del mundo y han viajado por alrededor de 20 países. El elenco llega aquí del 19 al 26 de noviembre. Sí, música y canciones y danzas de todas partes del mundo, un grupo en vivo. Bueno, cada semestre hay un nuevo elenco, entonces el nuevo elenco que está ahorita es el que va a venir aquí el día 19. En Hermosillo la presentación será en el centro de usos múltiples y tendrá un costo de 50 pesos, los cuales serán recaudados para la fundación anteriormente mencionada, que actualmente dona computadoras a niños de escasos recursos. Sí, van a haber 100 personas en escena, banda en grupo en vivo, este, canciones en español, gran parte del show será en español para que todos puedan entender y las canciones que no sean en español tienen una introducción en español. Bueno, los dos shows estamos trabajando con la fundación Nueva Generación Sonora, estamos ayudando para un programa que tienen que se llama Un Nuevo Futuro, el cual regala computadoras, bueno, dona computadoras a los niños de las primarias públicas. Y entonces, pues, son computadoras especiales infantiles, tienen programas educativos, tienen programas de matemáticas, el teclado antibacterial, están increíbles. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.